Le puso el pare. El congresista Humberto Ceballos consideró absurda la declaración de Mauricio Mulder, quien sugirió una rebelión armada en caso se cierre el Congreso. Por el empadronamiento. La Municipalidad de La Victoria indicó que los ambulantes retirados de la avenida Aviación deberán empadronarse para ser llevados a espacios formales. La nueva entidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao con el fin de mejorar dicho sistema de transporte. Se viene otro levantamiento. El Poder Judicial ha solicitado que el Congreso autorice arresto de Joaquín Dipas. El congresista fujimorista ha sido sentenciado a cinco años de prisión. Ya está el acuerdo. El Poder Judicial terminó de evaluar el acuerdo firmado entre fiscales del equipo Lava Jato y Odebrecht. El documento pasó el control de legalidad y ya fue homologado.